Continuamos con más en la TV de hoy. Vamos con más información. Miren, con el propósito de prevenir el cáncer de mama y detectar su atención de manera oportuna en colaboración con el gobierno de Coacalco y del Estado de México a través del Instituto de Salud del Estado de México, el ICEM, llevan a cabo la jornada médica simultánea de mastografías durante tres semanas en dos puntos simultáneos. La primera semana que arrancó el 15 de julio y que va a concluir el 19 de julio, estará en la explanada de la cabecera municipal y la Plaza Zaragoza en Villa de las Flores. Según la Organización Mundial de la Salud, de cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un cáncer de mama en México. México es la segunda causa de mortalidad en mujeres de entre 20 y 59 años de edad. La detección temprana sigue siendo clave en la lucha contra esta enfermedad. Cuando se detecta oportunamente, se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento. Las posibilidades de curación son elevadas. En cambio, cuando se detecta tardíamente, es raro que se pueda ofrecer con ello un tratamiento curativo. Algunos de los factores de riesgo son los antecedentes familiares, mujeres mayores que nunca quedaron embarazadas, las que tuvieron su primer hijo después de los 30 de edad y lo que representaron también menopausia tardía. Son algunas de las características, así como las mujeres que no amamantaron o además de la obesidad, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, el sedentarismo y la ingesta de hormonas. Y para realizar las mastografías están habilitadas una unidad móvil de manera simultánea en cada uno de los puntos. La explanada de la cabistana municipal y la plaza de Ginés de Zaragoza a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Los requisitos son mujeres de 40 a 69 años de edad, copias de Curp e INE, presentarse aseadas sin talco, sin desodorante, sin crema ni perfumes, axilas rasuradas, así como pelo recogido y llevar ropa cómoda. Además, el DIF de Cuacalco el miércoles, el día de hoy en el mismo horario, brindó servicios adicionales como la toma de gapanicolau, detección de virus de papeloma humano, módulos de atención a mujeres embarazadas, dental, optometría, detección de glucosa, quiropráctico, extensos infantiles, entre otros servicios. Los requisitos para el papá Nicolau, le decíamos también son mujeres de 25 a 39 años de edad, no estar menstruando, no óvulos o medicamentos, sin duchas vaginales y no haber tenido relaciones sexuales antes de 48 horas. Para mayores informes, los interesados podrán consultar los requisitos o servicios y ubicación de futuras jornadas médicos simultáneas, de mastografías y en la página de Facebook del Gobierno de Cuacalco, Gobierno de Cuacalco 2022-2024 y en la página de Facebook del DIF Cuacalco, DIF Cuacalco 2022-2024.